Ya teníamos la programación para la semana anterior, donde se tenía que jugar la Copa Federación de Javi, defensores de Yuto y Club Bárcena con General Lavalle. Por el conflicto que atraviesa nuestra provincia, por los cortes, todo eso, se llegó a una determinación de que se van a jugar los equipos locales, acá se intercambiaron los rivales, y bueno, por el cual el día de mañana estaría jugando el Club General Lavalle versus el Club Quimnasitiro de Javi, y en el cual se va a realizar ida y vuelta. Tenemos que mandarle la clasificación de quién es el ganador, pero no tenemos todavía la fecha para la próxima semana, ya sea miércoles o jueves. Es un campeonato federación en el cual la liga, las interligas, realizan para, más que nada es para un beneficio para los clubes, toda la modalidad es ida y vuelta para que puedan tener, puedan recaudar algo en temas cuando realizan de localía, y bueno, por eso que también un poco el tema de arbitraje es un poco más accesible, teniendo en cuenta que ya que no tenemos mucho campeonato y la posibilidad de que muchos clubes de la liga tengan esta participación. Invitarle a todo el público de acá, de la ciudad de La Quiaca, que espero que siempre nos están acompañando y que lo sigan realizando así, más que nada por el fútbol quiaqueño, y también apoyar a los clubes.